Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Vena, vena acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala, ella se gana Tú me seduciste, ella me insiste Grita el eco de mi alma Áblame mi corazón Áblame mi corazón Áblame mi sabrosón Dale papi